Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, para exigir atención médica con especialistas en radiación, integrantes de la familia que supuestamente fue afectada de cáncer por contaminación en la construcción de su vivienda en la colonia Altares, se manifestarán el próximo lunes por fuera de la casa de gobierno ubicada en la colonia Pitic. Audio, la madre de familia, Dulce María Fimbres Barceló, mencionó que el pasado viernes 15 de junio colocaron una lona de protesta por fuera de la casa de gobierno, para solicitar a la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, atención a su caso, especialmente en el tema de salud. Cabe destacar que la ejecutiva del estado no habita la casa en mención, sin embargo de forma emblemática la familia decidió realizar ahí la protesta. Yo le pido que nos haga el favor de darnos la atención médica de los cinco, no en el hospital general, porque ya estamos cansados de mentiras, de falsas declaraciones, expuso. Fimbres Barceló mencionó que los integrantes de su familia, viven con mucho dolor debido al cáncer y enfermedades de los huesos que padecen, las cuales supuestamente obtuvieron al estar su casa infectada de radiactividad en la colonia Altares. Dijo que en seis años de lucha, las autoridades de gobierno han ofrecido servicio médico deficiente, que no les ayuda a tener una mejor calidad de vida. EXP AFJJUN 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta